Valesca Coré y Verdugo hace 10 años que se tomó un terreno en la calle 21 de Mayo de San Antonio. Cuida autos y cuenta con una serie de enfermedades que no le permiten tener un trabajo estable. No han sido años fáciles, con tres hijos y una esquizofrenia controlada, esta sanantonina quiere salir adelante, pero no ha tenido las respuestas esperadas. Pretende salir de la ruca donde vive sola, pero necesita ayuda para reingresar al programa calle y obtener algunos beneficios que la puedan ayudar. Según ella estuvo tan solo dos meses y la sacaron pese a no mejorar su situación. Realmente siento que es una burla lo que hacen. Sinceramente te lo digo, es una burla lo que hace situación calle. Don Pedro Félix es una burla lo que hace con nosotros. A mí ni siquiera no se digna pasa por mi casa. A mí no me ayudan en nada. En nada, en nada. Para mí es una vergüenza ese caballero, te lo prometo. Pero necesito que se pongan las pilas y me hagan mi discapacidad. Yo no veo bien. Soy bronco, pulmonar, crónica. Soy esquizofrénica. Tengo mi esquizofrenia tratada. Nunca he tenido una crisis. Su salud es un tema aparte, ya que además de la esquizofrenia cuenta con seres problemas a su vista y un asma crónico, pero no cuenta con su credencial de discapacidad, pese a una serie de gestiones que ha realizado y no ha tenido el éxito que ella espera. Mi discapacidad cada día, a mí me duele mucho mi ojito, demasiado me pica. Tiene poca visión además. Claro, no veo bien. Mis lentes fueron, se quebraron. No puedo seguir con mis lentes. Ahora he pedido lentes cualquier cantidad de tiempo, pero la 30 de marzo el doctor Rizo ya hizo, el doctor Sánchez, ya hizo él la gestión para poder enviarme a los lentes. Ahora tengo que esperar. La asistente social, Rebeca, del consultorio también de la 30, lo que esperé durante más de 15 años mi discapacitación, la asistente social está haciendo mi discapacitación. Estamos en trámite de eso. Bueno, mi esquizofrenia ahí está en regular... Pero también... Claro, pero tampoco tengo mi discapacidad. Al tener estos antecedentes, se nos pusimos en contacto con Pedro Félix, encargado del programa Calle en San Antonio, quien fue aludido por la señora Valesca por no incluirla al programa, y esto fue lo que nos respondió. De partida me sorprende, porque yo estuve con ella hace una semana y media aproximadamente. Obviamente ella no es del programa, en este minuto no es del programa, por lo tanto, como atendemos a cualquier persona, incluso gente de calle que ya nosotros conocemos, que tiene una trayectoria o tiene una conducta de calle, y llegan a la oficina, nosotros les atendemos y si podemos apoyarle en algo, lo hacemos. No exenta la señora Valesca, le ofrecí ayuda, incluso acompañar la asistencialidad para que ella pueda generar algún tipo de necesidades, requerimientos que tiene, específicamente en ese entonces hablamos de una estufa. Por otro lado, me entero de que asistencialidad le ha estado apoyando con una cama, por ejemplo. Entonces, de partida, ella no está en calle, debido a las mismas normas técnicas, nosotros tenemos que hacer una intervención, desde el ministerio a nosotros nos fiscalizan, por lo tanto, nosotros tenemos que tener un acercamiento con los usuarios periódicamente. Por lo tanto, si eso no se cumple, lamentablemente, tenemos que sacar a los usuarios, sea porque no cumplen con los compromisos que ellos han realizado, o simplemente, o lamentablemente, porque a veces fallecen. Según los antecedentes que maneja el encargado del programa calle, ella no cumple con los requisitos para estar en este programa, ya que tendría una vivienda, por esto estaría siendo ayudada por el programa de asistencialidad. Fue Pedro Félix quien entregó más detalles de este programa, que está en San Antonio, desde el año 2007. El programa calle está funcionando desde el año 2007 a la fecha, todos los años, oficialmente, de enero a diciembre, funciona el programa calle. La forma de operar es invitar a participar a las personas de calle que tengan la capacidad de generar cambios en conductas y que tengan el deseo de participar, bajo el enfoque de derechos, es decir, se respeta la elección de la persona de querer o no participar. Entonces, de esa manera, nosotros vamos trabajando, tenemos una metodología, ya que estos son convenios que se realizan con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo tanto, nosotros tenemos ciertas normas técnicas como para hacer la elegibilidad de las personas de calle. Un caso que, más allá de calificar o no para estar en el programa calle, necesita de contención y de ayuda. Ha golpeado muchas puertas y lo seguirá haciendo, hasta que pueda tener una casa propia que le dé la tranquilidad que ha buscado en la última década.